Este video ya gracias a todos los miembros del canal, muchas gracias por todo su apoyo Y a un bebé en drogas duras ¡Fuck! Que hay malditos degenerados, otro domingo de What The Fact Show ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Hoy día vamos a hablar de los influencers Porque no sé qué les pasa últimamente ¿Acaso ya perdieron todo tipo de vergüenza? What The Fucking Fact Tapen a esa señorita, no vengan niños Espera, espera, espera ¿Qué tipo de sesión de fotos es esta? ¿Only fans? Te estoy diciendo que ya perdieron todo tipo de vergüenza ¿Cómo se va a calatear ahí enfrente de la familia? No les importa nada Y seguro estás pensando Pero Mox, no le están haciendo daño a nadie Cállate maldito Nublatron, no entiendes nada Están corrompiendo a los niños ¿Pero qué carajo? ¿Acaso eso no es trabajo infantil? Sí, míralo cómo lo dirigen para que mueva la cámara Y este se cree director Claramente podemos ver cómo poco a poco lo convierte en un Pervert Face Y tú ahí diciendo que no están haciendo nada malo No entiendo qué tipo de contenido quieren hacer estas señoritas A veces ni entiendo sus fotos What the fuck ¿A qué le está tomando una foto? ¿A un pedo? No necesitamos tanto zoom señoritas Pero yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Los hombres no se quedan atrás Los hombres hasta a veces hacen más locuras que esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio vale la pena hacer todo esto solo por un par de likes? No sé de dónde sacan estas ideas Y si quieres ver a la peor influencer con la peor idea Tienes que ver a esta Ay la puta madre What the fucking fuck ¿Qué carajo le pasa al mundo chicos? ¿Está cada vez más raro? ¿Cómo carajo te vas a poner esto Y hacer este tipo de poses solo para una foto En el parque? Como les dije, no lo entiendo Pero por lo menos nos podemos tirar un ruffle a mouth Y si tú quieres ser un influencer Por favor, no hagan estas cosas Y si no lo sabes Ahora lo sabes Chicos, no sé por qué esta semana Todo el mundo me envió videos de bodas Sí, generalmente la gente piensa que las bodas son bonitas ¡Pero no! Las bodas generalmente son el principio del divorcio Si no, pregúntale a este ¿Qué tipo de bodas son bonitas? Dropkick ¿Pero qué carajo le metió tremenda patada giratoria como Chuck fucking Norris? Toma, casi la desnuca No llevan ni una noche casados y ya se quieren matar ¿Ves? Dile no al matrimonio Te cae tremendo dropkick Y además en las bodas siempre hay algún familiar Que te tiene que arruinar el momento ¿What the fuck? Tú sabes que tuve que cortar el video Porque claramente se le va al novio preparando el puño para meterle tremendo a Tangana Pero sí, no puede malograr una boda de esa manera Y si es tu tío raro el que se emborracha Es aún peor Pero qué carajo estaba pensando ese señor Mírale la cara de tremendo drogadicto La verdad no entiendo ni qué pasó ¿Por qué pone esa cara? ¿Por qué se lanzó como Eddie Guerrero a esa mesa? No la entiendo muchachos Pero les digo Las bodas son una muy Pero muy mala idea Bueno chicos Este video es corto Y es el más visto de toda la semana Y se trata de estos vecinos que están discutiendo Y la verdad Tampoco lo entiendo mucho ¡Veamos! ¿Quién es Neymar? ¿Por qué carajo te tirarías al piso de esa manera Si no hay ni árbitro? ¡Busquemos el bar! Claramente podemos ver que nadie lo tocó ¿Quién le pegó un fantasma? Y sí, sí, sí Antes que lo digas Claramente Este video también es ruso Y tú sabes que ahí todo está al revés Y sigo y sigo revisando este video Y no entiendo qué pasó ¿Está drogado? ¿Está ebrio? ¿O simplemente en verdad pensó que estaba en un partido de fútbol? Supongo que nunca lo sabremos Porque en Soviet Russia Todo está al revés, my friend ¿Y sabes qué más está al revés? La pregunta de la semana que está debajo En los comentarios de este video Muchas gracias por ver este episodio, muchachos Necesito que, por favor, compartan este video Le den un like Me ayuda muchísimo con el algoritmo Con este Shadow Ban Y, bueno, si te gustan los videos También te puedes hacer miembro del canal Que me ayuda muchísimo, muchísimo A seguir poniendo videos Todos los domingos Aquí para todos ustedes Así que díganme, malditos degenerados ¿Qué es lo que quieren que se enteren de ti? Muchas gracias, muchachos Por ver este episodio de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox Estamos streameando casi todas las semanas Bueno, todas las semanas Casi todos los días Por Twitch Tenemos redes sociales Tenemos todo Muchas gracias por ver Y como siempre Agradecerle a todos los miembros del canal A los coroneles Y a los pendientes Muchas gracias por ser parte Del What The Fact Army Si no lo sabes Ahora Lo sabes Quina responsabilidad ¿Quién es? Cuなた es lo que nos haces Y como siempre Que es lo que queremos